Se podría dificultar el pago del aguinaldo. Se reunieron 16 ministros de Hacienda Provinciales y advirtieron que casi la mitad de las provincias tienen inconvenientes para pagar el primer medio aguinaldo. Especulan que el Gobierno Nacional autorizará la colocación de bonos. Los ministros de Economía de Interior retomaron ayer la modalidad del encuentro en Buenos Aires para monitorear las urgencias de los distritos. Hubo rostros de preocupación y emanó una señal de alerta. Por lo menos la mitad de las provincias enfrentan inconvenientes para hacer frente al pago del primer medio aguinaldo. Estamos mirando con expectativa la marcha de la recaudación nacional y las provinciales. La última suba fue solo del 30,6%, afirmó uno de los asistentes, poniendo en blanco sobre negro el estrecho margen de maniobra en el que se mueven los caciques del área. Otro ministro coincidió con esa mirada. No se puede acceder al crédito y la recaudación no mantiene el ritmo. En ese contexto, varios funcionarios consideraron que nunca tuvieron éxito los planteos conjuntos del Fondo al Gobierno Nacional y detallaron que varios ejecutivos tienen en carpeta colocaciones de letras o tomas de crédito, como en La Rioja, para apuntalar las arcas locales. La preocupación contrastó, sin embargo, con la visión más optimista que había arrojado a primera hora del día de ayer el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Tenemos en el primer trimestre una evolución positiva de las transferencias de recursos. Según cada provincia oscila entre el 38 y el 48%. No hay ninguna razón para que tengan dificultades de carácter financiero en virtud de la devolución de los volúmenes de transferencia, había dicho Capitanich. Y hay una perspectiva muy buena, no solamente por lo acontecido en el primer trimestre, sino por las proyecciones en este segundo trimestre de 2014. Ahora a Nación le conviene que ingresen dólares, evaluaron e incluso especularon con que en esta coyuntura del Gobierno Nacional autorizará a las provincias a la colocación de bonos en esa moneda.